1, 2, 1, 2, 3 Me está pasando horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y seguís siempre igual Voy a sacarte del nivel de distancia Asi está cuando la noche te vas a buscar A oirar el baru baru que te va a gustar Te prometo y pide a ti muchas veces más Todo el tiempo baru 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 Me está pasando un libre depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y seguís siempre igual Voy a sacarte del nivel en que estás Este sábado de la noche te paso a buscar A bailar el guadu guadu que te va a gustar Te prometo invitarme muchas veces más Todo el tiempo Todo el tiempo